Spiderman sigue creciendo. Tras el primer DLC, el atraco, lanzado el mes pasado, ahora recibimos Guerras de Repetorio, que nos presenta una nueva subhistoria y a un nuevo villano. Este contenido descargable tiene como principal enemigo a Hammerhead, o Cabeza de Martillo, que quiere volver a causar el pánico en Nueva York. Nuestro objetivo es, con la ayuda de la capitana Yuri Watanabe, detener esa amenaza. Sobre decir que las cosas no son tan sencillas y todo se complica un poco, pero para eso somos superhéroes, para lidiar con cualquier imprevisto que pueda surgir. Como cabe esperar, encontramos una narrativa independiente, que puede disfrutarse sin haber terminado el juego principal, aunque lo recomendaríamos, y que nos cuenta una historia con su principio y su final, pero que deja todo listo para el tercer descargable, Silver Lining. No faltan tampoco los comentarios jocosos y ese sentido del humor al que estamos acostumbrados, donde el juego llega incluso a reírse de sí mismo. Historia aparte, en la que no vamos a profundizar mucho más para no descriparos el argumento, nos encontramos con una aventura muy, muy continuista. En el atraco encontramos bastantes novedades, grandes y pequeñas, mientras que aquí solo hay un par de mecánicas nuevas, y el resto son heredadas de la historia principal o del anterior descargable, algo que nos ha decepcionado un poco. Tenemos por ejemplo los desafíos de Scruble, desafíos similares a los de Taskmaster, con puntuaciones a superar, que repiten también en guerras de territorio, así como unas zonas que tendremos que limpiar de secuaces de Hammerhead, lo que básicamente se traduce en derrotar oleadas de enemigos. Es innegable que sigue siendo un juego muy entretenido, pero quizás habíamos elevado mucho nuestras expectativas después del anterior descargable. Donde no falla es a la hora de ofrecer nuevos escenarios, con un par de ubicaciones interiores que le dan esa sensación de novedad a la experiencia. Varias misiones transcurren en ellas, incluyendo una en la que tenemos que esquiar con el Spider-Bot sin ser detectados, y que tiene su gracia, obligándonos a encontrar el camino, permanecer ocultos y crear distracciones con este pequeño gadget. Una interesante adición son los nuevos enemigos, o mejor dicho, el nuevo enemigo. Se trata de un rival con escudo y propulsores a la espalda, que se lanzará hacia nosotros realizando devastadores placajes y dejando un rastro dañino a su paso. Unido a los rivales que se introdujeron en el anterior DLC, va a formar parte de intensas batallas, sobre todo en el nivel más alto de dificultad. Se añaden por supuesto 3 nuevos trajes. El primero de ellos lo desbloquearemos poco después de empezar la partida, el siguiente lo conseguimos al completar la historia, y el tercero lo desbloqueamos al hacer el 100% del descargable. Es un aliciente interesante para aprovechar todo el contenido, algo que os recomendamos si queréis maximizar la duración. Al igual que el anterior, terminar la historia son unas 2 o 3 horas, mientras que completar todo, trofeos incluidos, puede duplicar la duración. Guerras de territorio es un contenido descargable que nos ha dejado sensaciones un tanto enfrentadas. Por una parte, es siempre entretenido volver a este juego. Las misiones en general están bastante bien y los nuevos escenarios enemigos nos han gustado bastante. Por otra parte, se queda sin ese factor sorpresa que nos dejó el anterior y nos ha parecido casi un descargable de transición. Esto no quiere decir que sea malo en absoluto, sino que el anterior dejó el listón bastante alto, y este se queda un poco por detrás. Aún así, nos ofrece una historia interesante, que ya va dibujándonos por donde puede ir ese tercer y último descargable, y que nos ofrece entre 3 y 6 horas adicionales, nuevos trajes y trofeos, y lo que es mejor, más Spiderman. Si se os apetece más de lo último de Insomniac, dadle una oportunidad. es hora de recuperar el miedo. ¡No!